NICO POTERY Ahí está, el mi profe, el dueño de todo esto, el genio, el que más sabe, el que tenés que venir a aprender acá o a NORDELTA Vamos a arrancar con el amasado, así vamos a hacer una pieza y les mostramos a todos Y entonces acá vamos a cortar con la tanza Esto es una tanza, muy bien Esto es arcilla, es pasta lisa blanca Y vamos a arrancar con un amasado antes de ir al torno Tenemos que formar la cabeza del toro ¿Verdad que es como una cabeza del toro? Claro, esto es la cabeza, cuernos O sea que lo hice bien Ahí, sí Ay los ojos Los ojos Acá el toro me parece que tuvo un problema El toro quedó, el toro quedó un poco No se preocupen que esta fuerza la vamos a hacer solo ¿Por qué hace tanta fuerza? No entiendo Es un empuje con la parte esta de las manos ¿No? Sí Ahora vamos a hacerle unos minutos en la pesada Para retirar un cubo Esta chicas es la parte donde te peleaste con tu novio O tuviste algún problema O te lo tenías cargar Eso, le damos varios Lo haces Vamos a hacerle un corte ahí Pingui Para ver si hay burbujas de aire Ahora le das un golpe bien fuerte Bien Es como la cataxis esta Y Empezamos a hacer la horma de queso Como si fuera una horma de queso Tiene ese no sé qué Este oficio Que lo súper recomiendo A mí me encanta Porque de un pedazo de arcilla Vos posicionas lo que quieras ¿No? Es que es profunda Ahora vamos a ir al torno Ahora vamos a ir al torno Vamos a mostrar lo que tanto sabes hacer Bueno, recién amasamos Preparamos la pella Primero hicimos el amasado La cabeza de toro Nos fijamos si tenía aire o no la masa Y preparamos la Forma de queso Como si fuera una horma de queso Esto Esto se llama pella Y nos va a servir Para Para la próxima Empezar a tornear Entonces en la próxima Clase vamos a Tornear Exactamente Vamos